Ahí va pa' toda la raza de rancho, compas chino, compajero, ¡márquenle viejo! En una manada vive un otro que me gustaba Me fui con el acertado, señor, traigo una tratada Lo que me dé un caballo por mi lengua colorada ¿Cuál caballo es el que quieres que conteste el acertado? Un potro lomo ganteado, gallero y vida en el corral Y a charros y a caporales no lo han podido avanzar Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regaló Al cabo ya había pensado meterlo por malo al carro Y a charros y a caporales a todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él, el carro le echó una hablada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada La carrera la dejamos pa'l día de la cantelaria Le contesté el acertado, no pienses que tengo miedo Vamos a la oficina a depositar el dinero La carrera la dejamos pa'l 23 de febrero Por fin se llegó la fecha de esa carrera famada Volaban pesos truncados, la llegó acolorada Volaban pesos truncados, la llegó acolorada Y un potro lomo ganteado, ni quien le apostara nada Si arrancaban del partidero y el caballo no cedía Toda la gente decía que el caballo tan violento Las alas le faltaban para volar por el viento Y la ligua colorada que de sangre era muy fina Todo le tenían respeto por la ligera y por la diga Y el potro lomo ganteado le quitó lo presumido Ya con esta me despido, dispense lo mal cantado Aquí termina el corrido de un charro y un hacendado La llegó acolorada y el potro lomo ganteado ¡Suscríbete al canal!